Más chiquita Sí, más chiquita Y bueno Vamos, si no Voy a hablar Nunca te invite A salir Te invite A encerrarnos Vamos a mirarnos Oh, mi amor Masticaba broncas Sin saber Nada ni cuánto Vamos a besarnos Hoy no es Hoy no es todavía Triste y gris Dejaste tu perfume De su Hoy no será Otro triste Dejaste tu perfume De su En mí Hoy no será No será Hoy me siento bien Mariana, muy mal Pero no es para tanto No, 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 no No, no, no Vamos a besarnos Sano Donde digas vos Ten un fuego que No puedo apagarlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Duele amar tanto Otro triste guía gris Dejaste tu perfume de su de mí Sí, sí Pues sí, te la pierdan Sí, te la pierdan